Señoras y señores, Coral Campopiano, una persona íntegra, además de una artista talentosa y apasionada. ¿Por qué digo una persona íntegra? Porque ha entendido que la vida tiene un sentido cuando uno ayuda a los demás, cuando se transforma en servicio. Y ella se involucró en la campaña para que cuando las mujeres estuvieran en peligro, pudieran hacer una señal de ayuda con sus manos. ¿Nos contás un poco más, Coral? Sí. Es tal cual lo decís, porque cuando surgió lo de la pandemia y yo estaba sin tocar y empecé a involucrarme con este tema, me hizo tanto bien o más que cuando me involucraba con temas míos. Como que descubrí lo lindo que es ayudar a los demás, que tal vez hasta el momento no lo había tenido tan en cuenta. Siempre lo tengo en cuenta cuando toco y veo que la gente se conmueve, y la pasa bien, es hermoso. Pero esto era otra cosa, esto era poner mis recursos y mi tiempo y mis amigos y los medios y la gente que conozco a difundir algo que en realidad no era solo para mí, aunque puede llegar a serlo, para mí, para mi hija, para mi madre, para cualquier persona. Y era un videíto que vino de Canadá, en donde dos amigas se hablaban y se hacía una este gesto a la otra para advertirle que estaba sufriendo violencia de género. Y cuando yo vi ese video, llamé a la Women Foundation de Canadá, la Fundación de la Mujer de Canadá, que impulsó esto y le dije, me encanta este video, pero quiero que esta señal no sea solo para pandemia y para hacérsela una amiga, sino para que podamos usar esta señal en cualquier lugar y que el Estado se haga responsable. Que se lo puedas hacer a un policía y el policía sepa qué hacer. Que se lo puedas hacer a una enfermera en un hospital si estás siendo golpeada y vas con tu agresor. Y entonces me dijeron, es una excelente idea, pero nosotros no lo podemos llevar a cabo, porque ahí tenés que tener responsabilidad del Estado, tenés que tener una normatividad, bla, bla, bla. Y le dije, bueno, perfecto, yo lo voy a hacer. Y ahí fue cuando, bueno, junté a todos mis amigos, escribí Foforescente, la canción, hay muchos artistas adentro de esa canción cantándola y haciéndola a mano, están Nati Oreiro, Beto Cuevas, Marcela Morello, Elena Roger, Los Pericos, Los Decadentes, Los Totora, bueno, mucha gente. Graciela Borges, El Bebe, Dante. Y bueno, logramos una difusión enorme y a partir de esa difusión, declaración de interés de todos los municipios que se te ocurran, del Senado, de la Banca de Mujeres del Senado, de la ONU, de la Comisión Número 65 de Mujeres, muchos, muchos organismos haciéndose eco. Pero bueno, después de todo ese eco hay que sentarse a normativizar, a escribir quién se va a hacer cargo y de qué. Y ahí es un problemón porque hay que financiar la capacitación y después la consecuente aplicación de eso. Pero estamos en ese proceso, a dos años de haber iniciado esta campaña, estamos todavía trabajando en eso. El otro día Moyo, de Divididos, se puso la remera de la campaña en Cosquín Rock. Tengo muchos artistas todavía haciendo todas las prensas que están haciendo con la remera puesta. Y estamos cerca, estamos muy cerca de lograr que esto sea primero una señal para la violencia de género y si la logramos instalar, una señal universal de ayuda para los niños, para trata de personas, para adultos abusados, etc. Qué bueno. ¿Y la repercusión, la respuesta que tuviste de la gente en general, de las mujeres? No, de las mujeres mil por cien. De los hombres también. De la gente en general no lo podían creer porque la verdad es que fue mucho trabajo y fue llamar a amigos o a gente que, viste, que en el medio no está bueno molestar de más, ¿no? Porque uno se puede guardar ese tiro para la próxima canción, ¿no? Sin embargo, yo sentía que valía la pena lo que estaba haciendo y que me tenían que acompañar y tenía que pedir que me acompañen. El 95% de la gente a la que le toqué el timbre me acompañó. Otro 5% me dijo que sí y nunca me dio ni bola. ¿Nos falta mucho por aprender en relación a este tema? Muchísimo. Las políticas que se hacen son realmente... No tienen... Mira, mi mamá es abogada especialista en derechos de violencia, digamos, en violencia de género. Ella trabajó capacitando hospitales y capacitando a todas las instituciones en el año 83 y 84. Yo no existía. Y estaba mi vieja capacitando gente en este tema. Así que lo he visto, lo viví, la acompañé en las comisarías. Vamos mejor, vamos mejor. Pero estamos a un millón de años luz. Y me sorprende con eso que me haya sido tan difícil que los organismos de verdad me den la atención que se necesita. Mucho decreto, mucha declaración, pero nadie se sentaba conmigo a ver cómo lo llevamos adelante. Quedaba en una propaganda de shampoo. Se sacaron la foto conmigo todos, pero nadie hizo nada. Así que bueno, ahora ya me he sentado con un equipo interdisciplinario y estamos ya elaborando cómo se puede llegar a hacer esto. Estaba pensando. Lamentablemente en este país tomamos o tomaremos conciencia cuando pasa algo realmente muy grave y donde realmente hay que decirles muchísimos temas buenos. Ahora sí hay que hacerlo. Y han pasado cosas graves. Yo creo que con la violencia de género ya pasamos esa línea y ya no sé qué tiene que pasar. Si te digo la verdad, no sé qué tiene que pasar. Porque más que femicidios, ¿qué puede pasar? Que la descuarticen y la cuelguen en una plaza. Porque también las descuartizan. Entonces no sé hasta dónde. Han matado mujeres enfrente de sus hijos. Han matado mujeres y sus hijos. Es decir, ¿cuánto más? Y también yo con esto propongo una herramienta. No es que estoy diciendo que esta es la salida, ni que es la última, ni que mete la rueda. Es una herramienta más. Pero como herramienta más, no hay por qué descartarla. Antes de tratar de poder aplicarla. Querida Coral, ¿querés que cerremos esta conversación con Fosforescente? Con el video. Me encantaría. Con el video que están todos. Sí. Hay muchos fosforescentes en YouTube. El que es, es el que dice Coral y artistas. Coral con papel y artistas, fosforescente. Yo te agradezco. Te mando un abrazo. Te deseo buena vida. Y será el primero de una serie de encuentros que vamos a tener para conversar de las pasiones y de la música que nos sana, ¿no? Claro que sí. Bueno, si estás por acá te cuento que el 10 de junio estoy tocando en Expo Escobar. A las 6 y media de la tarde cierro. Van a haber varios shows. Yo cierro el evento 6 y media de la tarde. Vamos a estar en Porchivircoy a fin de junio. Después tenemos el exterior presentando la campaña y hablando un poco. Y en agosto un show grande nuestro. Así que si estás por acá en alguna de esas fechas, serás invitado de honor. Bueno, va a ser un placer. Tenía visto por ahí Rosario. Rosario está en... Tenés razón, en julio. ¿Viste? ¿Viste cómo te sigo? Te tengo absolutamente agendada. ¡Qué mal! Perdón, Rosario, que los amo encima. Son unos copados. Sí, en julio. Creo que era el 30 de julio, 28 de julio. Algo así. Después te digo bien. Dale, dale, dale. Yo te mando un beso grande y te agradezco mucho esta comunicación y esta conversación. y te dejo el público de Carlos Pascos, Quil, La Falda, La Calera, Punilla, a donde llega todo este programa Valle de Punilla, para que vos presentes Fosforescente. Bueno, gente hermosa, les mando un beso gigante. Escríbanme, escuchen la música y espero verlos pronto en un show. Mientras tanto les dejo este video que lo hice con todo mi corazón, con muchísimos artistas para esta campaña y para solidarizarnos con la gente que más lo necesita. Esto es Fosforescente y es el tema lema de la campaña La Señal de Ayuda, que es esta. Gracias por todo. Gracias. ¿Dónde estás que no te veo? No te veo desde el día en que me fui Y aunque a nada yo le temo, te confieso Tengo miedo que ya no pienses en mí Sé que fuiste un embustero Impoluto como Dios por la ciudad Un perdedor fosforescente entre la gente Yo serpiente, encantada, hipnotizada, me dormí Entregué mi alma al diablo y no lo vi Oh, 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 oh México Vuelve a brillar el sol Quemando en el cielo, subiendo el calor Hoy sale el sol, te puedo ver mejor Hoy sale el sol, vas a escuchar mi voz Hoy sale el sol, vas a saber quién soy Qué locura hay en mi mente Que te sueño y me despierto así feliz Me sacude, me sorprende, caigo en el lugar de siempre No quererte y no poder dejarte ir Hoy hoy vuelve a brillar el sol Quemando el cielo, subiendo el calor Hoy sale el sol, te puedo ver mejor Hoy sale el sol, vas a escuchar mi voz Hoy sale el sol, vas a saber quién soy Hoy sale el sol, vas a escuchar mi voz Hoy sale el sol, te puedo ver mejor Hoy sale el sol, vas a escuchar mi voz Hoy sale el sol, vas a saber quién soy Hoy sale el sol, vas a saber quién soy